Gente marinera, tenemos yo creo que la Virgen Marinera ahí también. Sí, ¿no? La Virgen de Candás, ¿eh? Bueno, a ella gusta ahí el mar porque hay unos remeros ahí estupendos. A toda la gente del mar, a toda la gente del rural. Y bueno, todos los que conocemos esta canción, yo creo que la conocemos desde que éramos críos y nos llega porque es un homenaje a los pescadores. Y como tal, para todos vosotros, y ya para cerrar este concierto, que ha sido fantástico y muy emocionante, también os digo que si queréis otra, pedís otra, igual. Pero bueno, eso lo hablamos luego. Para todos y todas, pescadores. Aún no ha salido el sol, el suelo brilla. En la madrugada, la barca espera. Llegó la hora de ir a la mar. Pescadores de la costa perdiveña, pescadores. Pescadores de la costa perdida. A la mar que está sereno. Pescadores de la costa perdida. 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 Bueno, ya veo que no hay falta que lo pida directamente otro bis, ¿no? Una más, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, espero que os haya gustado ese homenaje a los pescadores. No os miento nada, pero igual hacía 20 años que yo no cantaba esta canción. Pero esta canción la cantaba cuando era muy pequeñina y estaba aprendiendo mis primeras notas. Así que es un encuentro con mi infancia y ahora un encuentro con vosotros.